No me pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Tomá frate en mi mano, te enseñaré a volar Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Tomá frate en mi mano, te enseñaré a volar